¿Qué tal? ¿Qué tal? Le doy el anfitrión. Ya, ya estamos, ya estamos. Gracias, Marita, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ahí vamos a colocarnos y vamos a empezar. Chicos, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Buenos días. Buenos días, chicos, buenos días a todos. El día de hoy es de sábado. Un poquito de de tierra, ahí ya está. Muchachos, el día de hoy vamos a, a ver, los repaso, los repaso a todos ustedes, el día de hoy estamos con Geraldine, con Grace, con María, con Mari, Mari Castro, con Mía, Olenca, Ricardo, ¿Cómo están chicos? Rodrigo, Sofía, Estefany, Taiz, sí, Taiz, y este Yasuri, ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están chicos? Buenos días, hoy día vamos a hacer hasta la un y media, un y cuarenta, de hecho que vamos a hacer este tema llamado la guerra fría, muchachos, que es un tema de recontra importancia, porque ya la clase pasada hicimos segunda guerra mundial, ¿No? La clase pasada hicimos segunda guerra mundial, pues uno de los temas que le decía más importantes de de esta última parte de la historia universal. Chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy es la guerra fría, y sí, como siempre he introducido, un introducido ahí para para ponernos en contexto, ponernos en órbita, y ahí desarrollar todos los puntos aquí en la pizorril. Chicos, vamos a ver ahí, la guerra fría, como su nombre lo dice, es una guerra que nunca se calentó. Chiste histórico. Chicos, la guerra fría se llama, chicos, la guerra fría es aquella guerra, ok, no vuelvo a ser chiste, chicos, escúchame, la guerra fría se va a llamar así porque nunca se pelearon, ¿No? Va a ser una guerra de tensiones constantes, ¿Sí? Esa es la la definición. Entonces, la lógica de la guerra fría, tal cual entendida, eh, es puesto que estas dos grandes superpotencias que surgieron después de la segunda guerra mundial, ¿Cierto? Van a encontrarse frente a frente, pero nunca van a pelearse directamente, vean esa característica bien interesante, lo que se llama guerra fría, algunas consideran, algunos lo consideran la tercera guerra mundial, algunos dicen que no. Tema de historiadores, chicos, lo que sí sabemos es que Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a enfrentarse, pero nunca se pelean directamente, ¿Cierto? Entonces, eh, como yo lo defino, va a ser una constante, ¿Sí? Va a ser una constante, o un constante, perdón, va a ser un constante coqueteo con la guerra, va a ser un constante coqueteo con la guerra, va a haber una tensión allí de guerras constantes y y y permanentes, pero nunca se van a pelear, fíjate tú, mira qué qué característica más brava, nunca se van a pelear directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿Por qué? Profe, no se van a pelear directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, porque la historia sí lo dice, y aparte que no es conveniente, ¿Sí? Vamos a desarrollar esa idea en la clase el día de hoy. Entonces, chicos, la guerra fría para empezar, sí, como tema importante, principal, la guerra fría va a ser una guerra, como tal es una guerra, y se llama fría porque nunca llegaron a pelearse los países que estaban en coalición, ¿Cierto? Opuestos que estaban en guerra, nunca llegaron a ver, a a combatir, digamos, así, ¿Cómo se puede llamar guerra? Una guerra medio extraña. Lo interesante es que estos dos países, y que de ahorita vamos a hablar, ya eran superpotencias, ya no eran potencias mundiales, ya no eran como las potencias de antaño, ¿No? Que colonizaban, no, no, no. Estas potencias van a tener influencia en todo el mundo. No va a haber una zona técnicamente controlada por Estados Unidos, y una zona controlada por la Unión Soviética, técnicamente no, pero la influencia que van a tener es tener, perdón, estos dos países, van a abarcar a todo el mundo, o sea, todo el planeta va a estar influido por estas dos ideologías que van a llevar a cabo la guerra fría. Chicos, pregunta de examen de admisión, ¿Cómo se llamaron las dos ideologías, cierto? Que movieron, o que llevaron al mundo a la guerra fría. ¿Quién me dice? Dos ideologías, o sea, dos tendencias políticas, económicas, y sociales que van a llevar al mundo a la guerra fría. Van a haber dos. Una que estaba amparado, digamos así, defendida por Estados Unidos, y la otra por la Unión Soviética, la otra superpotencia mundial. Chicos, esas dos ideologías, pónganlo ahí, fueron el capitalismo liberal y el socialismo controlista. Mira cómo te digo, ¿Ah? Capitalismo, socialismo, es muy frío. A ver, para que lo entiendan. El capitalismo liberal y el socialismo controlista. ¿Sí? O sea, la libertad contra el control. Eso va a ser la guerra fría. La libertad absoluta, la libertad en sí, contra el control. ¿Cuál es bueno? O ¿Cuál estaba bien? Muy complejo, ¿No? Muy complejo porque ciertamente el mundo necesita libertad para desarrollarse. Y también tiene que haber control, pues, ¿No? Tiene que haber control en ciertas áreas de la vida. Para el profesional, ¿No? Ustedes que van a ser profesionales, chicos, tiene que haber un control tremendo, ¿No? En la universidad hay un control tremendo sobre qué han aprendido. Imagínate que, o sea, ustedes van a ser médicos, imagínate que salga un médico de la Universidad Cayetana Heredia sin haber tenido el control de todos los cursos que ha aprendido, perdón, todos los cursos. Imagínate que, ¿Qué te dejarías operar por un cirujano que no ha hecho correctamente su curso, pues, de, no sé, de disección uno? ¿Cómo agarrar un bisturí? No, pues, tiene que haber control, ciertamente, y también tiene que haber libertad, ¿No? Porque mucho control hace que las personas no tengan desarrollo, o en este caso, no decidan propiamente sobre su vida. Entonces, hay una parte muy interesante que propugna que Estados Unidos y en uno capitalista liberal es lo mejor. Y los otros dicen que no, porque mucha libertad, mucha libertad llega a ser libertinaje. Tiene que haber un control del Estado, ¿Cierto? Porque el ser humano, al darle mucha libertad, no sabe controlar ello. Entonces, tiene que haber un control del Estado para que el desarrollo social sea el adecuado y óptimo. Tiene que haber un control del Estado. Tiene que haber alguien que te controle todo lo que miras, lo que ves, lo que escuchas, ¿Cierto? Lo que comes, cómo te vistes. Todo tiene que ser controlado por el Estado. Socialismo. Y el capitalismo de Estados Unidos dice, no, es libre, que cada quien haga su vida como quiera. Mira esa, mira esa lógica, ¿No? Entre el control, entre el control de aquí, la Unión Soviética, y la libertad de Estados Unidos, entre esas dos facciones, chicos, se va a dar la guerra fría. La pregunta es, ¿Cómo llegaron a ser enemigos Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Cómo? ¿No eran aliados? Sí. A ver, chicos, pregunta ¿Cómo se llamaron los dos bandos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? Pregunta, ¿Cómo se llamaron los dos bandos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? A ver, a ver, a ver, ¿Quién me dicen? Chicos, ¿Cómo se llamaron los dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial? Acuérdate que en la primera están los triples. Y en la Segunda Guerra Mundial hay dos bandos enfrentados. ¿Cómo se llamaron? A ver, ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? ¿Cómo se llamaron? El eje, muy bien. Perfecto, chicos, el eje y los aliados, ¿No? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban en el eje? Ají, ya te dije, ají, a Alemania, Japón, Italia, ¿Te acuerdas? Y en los aliados, ¿Te acuerdas? En los aliados, ¿Quiénes estaban muy bien? En los aliados estaban los de la Primera Guerra Mundial, los de la Triple Intente. Eran los mismos, ¿Ah? En los aliados estaban Inglaterra, o Reino Unido, Francia, Rusia, se va a Rusia, ingresa a Estados Unidos, en la primera, y en la segunda, te comento, es Inglaterra, Francia, Unión Soviética, y luego Estados Unidos. El que no participó de esos cuatro fue Francia, que ya te dije de la clase pasada, Hitler la borró justo al empezar la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Empezaba la Segunda Guerra Mundial, y Hitler desaparece Francia. Francia no llegó a existir, o no existió, ¿Ah? Durante toda la Segunda Guerra Mundial, se llamó la Francia Libre de Vichy, y la Francia que se ocupó era la Francia ocupada. ¿Quién sacó cara por Francia? A ver, este es un dato de cultura general, no está en el desperta, es algo mucho más preciso, mucho más propio, ¿No? De la historia de Francia, pero te comento por qué es importante para la historia universal. Chicos, ¿Cómo se llamó el personaje que hizo que Francia exista hasta ahorita? Gran personaje, pónganlo ahí, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, a ver, googleen, Charles, como suena, de Gaulle, en francés para los patas, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, o Charles de Gaulle, de Gaulle, bueno, por ustedes. Va a ser el gran, gran, gran general francés. Que desde... Chicos, guarden, me apaguen. El gran general francés Charles de Gaulle va a ser aquel que desde Londres va a decir, vean allí, desde Londres va a decir que Francia vive. Francia no está muerta. ¿Sí? Francia que ha ido derrotada frente a los nazis. Perfecto, lo aceptamos. Francia va a vivir de renacer como el ave fénix. Y Francia va a volver a tomar el papel que le, ¿Cierto? Merece en el concierto mundial. Ese general Charles de Gaulle, cuando viene, acuérdate, en la última etapa de la segunda guerra mundial, es una etapa que se llama el desembarco a Normandía. Francia es famoso el día de, cuando le abren el frente occidental a Hitler, ¿No? Acuérdate que por el frente oriental ya venían los rusos, ¿Eh? Y por el frente occidental vienen los aliados, en este caso, Estados Unidos, Francia, perdón, Inglaterra, y los soldados franceses que no murieron, ¿No? Durante el asedio y el y la derrota a Francia. Muchos estaban en Inglaterra. Entonces, estos tres ejércitos coligados, y otros más del mundo, ¿Ah? Porque se arruinó todo el planeta para derrotar a Hitler, Canadá, China, e incluso Perú mandó tropa a ese, ¿Ah? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Brasil, ¿Ah? Brasil mandó una gran tropa, y México mandó la tropa a ciento veintitrés, ¿Ah? O sea, todo el mundo metió mano a Argentina, todo el mundo metió mano ahí, ¿No? Para derrotar a los nazis, y finalmente los derrotaron. Entonces, cuando desermancaron por Normandía, cuando iban a liberar París, Charles de Gaulle dice, no, aquí quien entra a París soy yo, y de verdad, lo hizo respetar, hizo respetar esa, esa decisión, esa iniciativa, porque Francia, pues, es la cuna de la civilización occidental, ¿No? Acuérdate, la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, Francia no puede ser liberado, pues, por Estados Unidos, ¿No? O sea, sorry, Estados Unidos, serás muy potencia mundial, muy país libre, y todo lo demás, pero este es Francia, ¿No? Aquí lo libera a París, entró un francés, y Charles de Gaulle entra a París, te comento, y hace respetar nuevamente el país llamado Francia. Tanto así que vamos a hacer hoy, vamos a ver hoy día que Francia pide una zona de Alemania. Francia, que no participó en la Segunda Guerra Mundial, pide la zona correspondiente, eh, cierto, Salsas y Lorena, que peleaban siempre con Alemania, se la arrebata, ¿No? Eh, te comento, se la queda, ¿No? Para ella. Hablando de Francia, chicos, les comento, que cuando Charles de Gaulle ya impone, eh, su poder, ¿No? Sobre el país llamado Francia, eh, ya tenemos muchachos, a los cuatro países, ¿Cierto? Ganadores de las cinco, perdón, países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Chicos, ¿Cuáles fueron los cinco países que ganaron en la Segunda Guerra Mundial? Oiga ahí, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, y China. De nuevo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, y China. Copien esos cinco países, por Dios, porque esos cinco países, muchachos, ¿Saben qué van a o qué qué por qué van a ser importantes? Porque cuando se crea la ONU, esos cinco países son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Escucha, esos cinco países son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué cosa es eso, profe? Esos cinco países son los países que mandan en la ONU. Obviamente dentro de los cinco, los destacados, Estados Unidos, Soviética. Pero eran los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y esos cinco, Inglaterra, Inglaterra, te dije, Francia, la Unión Soviética, y China, esos cinco van a ser los países del Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo de la de la de la ONU, ¿No? Que eh eh declara la guerra, que declara la paz, ¿No? Eh hace la guerra, declara la paz, y pues encarga de los mexicanos del mundo, ¿Sí? Son cinco países, ¿Ah? Eso sí. Te comento, de esos cinco. Había un país que no era capitalista, ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya todavía en la Primera Guerra Mundial, ese país, chicos, se llama la Unión Soviética, es el país más grande del mundo, es grandote, se llama Rusia, solamente que le han cambiado Unión Soviética desde la Revolución Rusa, ¿Te acuerdas? Desde Lenin. Entonces, ya tenemos un país llamado la Unión Soviética grandote, que ya no es capitalista, y otra cosa, se ha vuelto socialista, ¿Ah? Desde el año mil novecientos diecisiete, un año antes de de terminar la Primera Guerra Mundial. Y ese país ha ido peleando, 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 y luchando para que reconozca, lo reconozcan como país, porque te comento, cuando se crea la Unión Soviética como país socialista, todo el mundo le hace coalición, ¿Ah? Y hay guerra contra esa Unión Soviética para destruirla. ¿Qué pasó? La Unión Soviética sobrevivió. Lenin y Stalin es el que hace una defensa férrea de su socialismo allí en la Unión Soviética, ciertamente en oposición de los países que querían destruirlo. ¿Quiénes querían destruirlo? Bueno, todo el mundo, ¿No? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, querían destruir la Unión Soviética, te dije, eh, era el enemigo del mundo, ¿Ah? La Unión Soviética, eh, eh, en ese entonces. Entonces, es un país socialista grandote, ya millonario, pero socialista, entonces era un peligro, te comento, la Unión Soviética, y prácticamente el que va a sostener esta guerra contra la Unión Soviética va a ser Lenin, unos añitos porque va a morir desde el veinticuatro, pero el que va a soportar el asedio mundial, ¿Cierto? Va a ser Stalin. Va a ser ese loco de Stalin, porque Stalin era bravo, era, era, era bastante bravo, y lo que va a hacer Stalin, chicos, es defender el socialismo en la Unión Soviética, ¿De qué? De la amenaza externa, Japón, Finlandia, Noruega, ¿Cierto? Inglaterra, van a ir, Estados Unidos, Canadá, Francia, van a irse contra la Unión Soviética, eso no se cuenta, se llaman las, si lo, si lo, si lo, si lo buscan en internet, se llaman las guerras eh, soviéticas, se llaman las guerras, la guerra internacional de la Unión Soviética, ¿Sí? La Unión Soviética lucha para ser socialista, ¿No? Y para que la dejen ser socialista, no la iban a dejar. ¿Qué pasó, chicos? Se vino la crisis del veintinueve, ¿Sí? Termina la primera guerra mundial de mil doscientos dieciocho, diecinueve, y diez años después, viene la crisis del veintinueve, y ahí la cosa se pone fea. ¿Por qué? Porque los países capitalistas, pues, dicen miércoles, todo el capitalismo se cayó como un castillo de naipes, mil nueve veintinueve, y el único país que no sufrió algún revés económico, fue el país que ya no era socialista, la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no era un país capitalista, de manera que esa caída de Wall Street, ¿Cierto? De la bolsa de valores, no le hizo ni coquillas, no le afectó para nada. Cuando pasa eso, el socialismo, eh, y la Unión Soviética dice, oye, tal vez lo que dijo Marx, era cierto, ¿No? Que el capitalismo va a caer y va a dar paso al socialismo. Con la crisis del veintinueve, muchos países ven a la Unión Soviética, a muchos países, pero a la gente, ¿No? Muchos países ven a la Unión Soviética como ese destino, o sea, el futuro es este. Ya no hay que apoyar al capitalismo, capitalismo, ya no, fuchi, fuera, vamos a volvernos socialistas, y aparecen un montón de partidos socialistas, te digo, en el planeta Tierra, incluido Perú. mil novecientos veintinueve, justo el año de la crisis, se creó un partido socialista en el Perú, te recontra, creo, men, un chico, cuéntenme, ¿Cómo se llamó el personaje que creó el Partido Socialista del Perú? Justo en ese año de la crisis de veintinueve, ¿Ah? Entonces, con la crisis de veintinueve se va al diablo el capitalismo en todo el mundo, y el socialismo empieza a repuntar ideológicamente a decir, ya ves, el capitalismo no sirve, yo soy el que sigue, ¿Cierto? Y de acuerdo con las capas, ¿No? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, así, tra, 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 tra. Entonces, el capitalismo ya cayó, ya se vería el diablo, entonces lo que sigue es el socialismo, es mi momento, dijo la Unión Soviética, este es mi momento. Entonces, la Unión Soviética, chicos, se hace popular, muy popular, y se crean muchos países, perdón, partidos socialistas en todo el mundo, en todo el mundo. Chicos, ¿Quién creó el Partido Socialista del Perú? Les pregunté, pónganlo ahí, José Carlos Mariategui, muy bien, el tío Mariategui, muy bien, el señor, el gran José Carlos Mariategui, hace la creación de este Partido Socialista del Perú, que va a ser muy famoso y muy conocido, ¿Ah? Muy famoso y muy conocido. Chicos, Mariategui es estudiado en todo el planeta, Mariategui es estudiado en todo el planeta, sobre todo en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, porque su pensamiento fue muy interesante, adaptó el socialismo a la realidad latinoamericana, que ya decía, es complicada. Entonces, lo que hace José Carlos Mariategui es adaptar, como te digo, el socialismo a nuestras tierras, y que le aplica a toda Sudamérica. Mariategui es estudiado por los grandes pensadores sudamericanos, no solamente como un revolucionario, sino como un filósofo también, ¿Ah? Fíjate tú ahí la idea mariateguista, ¿No? Que nace aquí en Perú. El tema es que Mariategui muere, murió, murió jovencito. Creó el Partido Socialista en 1929, y 1930, al año siguiente, se murió. Entonces ya está, pues, imposible, ¿No? Que puedas desarrollar con tu fundador muerto al año. No puede ser, se murió. La cuestión está, que asume el segundo al mando llamado Eudocio Rabin, si más no recuerdo. Le cambia de nombre, Partido Socialista, Partido Comunista. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y ese Partido Comunista, chicos, en los sesenta, setenta, setenta, más o menos, se escinde en varios partidos comunistas. En varios comunistas. Eh, uno de ellos se llamó, uno de los tantos, se llamó Patria Roja. Y de Patria Roja salió otro llamado Bandera Roja. Te comento, de Bandera Roja, en Ayacucho, aparece una facción de ese Partido Comunista del Perú, que se llama Partido Comunista, guión, S, L. ¿Qué significa eso, chicos? P, C, P, Partido Comunista del Perú, guión, S, L. O sea, se le es el sendero luminoso. Entonces aparece el sendero luminoso en Ayacucho, ¿no? Ahí en la tierra, este, ya como facción del gran Partido Comunista, o socialista, perdón, creado por Marietti, llamado Comunista cuando muere él, y durante todo el siglo veinte, el Partido Comunista del Perú, chicos, estuvo con la cabeza agacha. ¿A qué voy? Porque en el Perú, esto supongo que se sabe pero, esto supongo que fue más popular, o digamos así, que, que encuadró a la mayor cantidad de población de clase media baja, no fue el Partido Comunista del Perú, fue el APRA, y ese señor Raúl Aya de la Torre, muchachos escolarizones de Igua, ese personaje llamado, eh, Víctor Raúl Aya de la Torre, toda su vida, prácticamente el siglo veinte fue su vida, el siglo veinte en el Perú fue la vida de Aya de la Torre, y algunos presidentes. Aya de la Torre no llegó a ser presidente jamás, pero diseñó el Perú como no te imaginas, y el Perú que tenemos ahorita en gran medida viene de lo que este señor nos dejó, en gran medida viene de lo que ese señor nos dejó. Entonces, cuando hablamos de los presidentes chicos del siglo veinte, yo creo que el más importante personaje que no fue presidente del siglo veinte fue Aya de la Torre, y no fue presidente, pero como te digo, diagramó la historia del Perú tal cual que podemos entenderla ahora tal cual entendimos, ¿sí? Muy bien. Y toda la historia del siglo veinte del Perú es la historia de la Guerra Fría, pues, ¿no? Es la historia de la Guerra Fría, justamente como lo vamos a ver ahora. Entonces, puntos importantes, chicos, de esto que les he comentado, ¿no? Como introducción. La Guerra Fría es una guerra que va a durar desde la Segunda Guerra Mundial, fíjate tú, hasta mil novecientos noventa y uno. O sea, desde mil novecientos cuarenta y cinco, cuarenta y seis, hasta el año mil novecientos noventa y uno, prácticamente veinte, cincuenta. Cuarenta y cinco, un poquito más. Un poquito más. Entonces, vean ahí, la fotografía va a ser todo el siglo veinte mitad para afuera, mitad para al final. Porque mitad para adelante, dos guerras mundiales. Oye, qué feo el siglo veinte, ¿ah? El siglo veinte de nuestro, de nuestra humanidad, horrible, ¿no? Empieza con dos guerras mundiales hasta el cuarenta y cinco, y de allí, mitad del siglo, hacia el final, cincuenta años más menos a productos de Guerra Fría. Estamos en guerra todo el tiempo, ¿eh? Muy civilizados, muy civilizados, pero en guerra todo el tiempo. Matanzas y matanzas. Matanzas. Nueve millones. Miércoles. Horrible, ¿eh? Ay, caramba, sí, me dicen que, que se me va a veces mi señal, espérenme un ratito. Ay, esa actualización. Y ya. Y ya está. Apago y prendo. Apago y prendo. Y ya está. Y ya. Ahora sí, chicos, si me escucho mejor, ya ya hice todo el ritual. Apagar y prender y apagar. Sí, todo bien, ¿no? Si me escucho bien, dígame que así, por Dios. Chicos, sí, sí estoy bien, ¿no? Perfecto. Entonces, puntos importantes, muchachos, vamos ahí para la Segunda Guerra Mundial ya para empezarles a hacerle pizarrita, chicos, para empezarles a hacerle pizarrita. Vamos ahí. Puntos importantes de la Segunda Guerra, perdón, de la Guerra Fría, vamos allí. Número uno aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca se olviden, la Segunda Guerra Mundial muere en 1945 y de allí hasta 1991 se va a dar la Guerra Fría, ¿sí? Prácticamente toda la mitad del siglo XX, ¿cierto? Para hacia el final. Eh, importante, se van a pelear dos superpotencias, las dos que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y dicho sea de paso, eran amigos, eran... Estados Unidos y los Unión Soviética se ven las caras frente a frente y dice, oye, pero como que tú eres socialista, ¿no? Y la Unión Soviética dice, la Unión Soviética dice, oye, tú eres capitalista. Ajá, allá, muy bien. Y entre esa diferencia, chicos, les digo, va a surgir esta guerra fría. ¿Cómo es la diferencia entre estas dos grandes superpotencias? Por un lado, Estados Unidos, y por el otro lado, Unión Soviética. Entonces, número uno, va a durar, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta finales del siglo XX, dos superpotencias que se van a pelear, Estados Unidos, Estados Unidos, perdón, versus la Unión Soviética, ambas superpotencias. Aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, terminada la guerra, se ponen frente a frente, y ellas son las protagonistas de esta nueva guerra. Estados Unidos es liberal, capitalista, nunca te olvides, y la Unión Soviética es controlista, socialista, socialista de control estatal, ¿sí? Por ahí te digo el tema. Pregunta, ¿se pelearon Estados Unidos y la Unión Soviética alguna vez? A ver qué me dicen. ¿Se pelearon alguna vez en esta guerra fría? ¿Sí o no? Chicos, állame, por Dios. Chicos, ¿se pelearon durante la guerra fría Estados Unidos y la Unión Soviética? Podría ser una pregunta, ¿sí? ¿Cuántas veces se enfrentaron, no? Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría, la respuesta es no, nunca se pelearon. Muy bien. Chicos, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se pelearon, nunca hubo un enfrentamiento directo, escucha que es, nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Dónde casi se matan? A ver quién me dice. Hubo un episodio donde casi se matan, pero se matan feo, ¿ah? Un episodio, te comento, de la guerra fría, donde casi se matan, se matan, feo, feo, feo. Chicos, ¿saben dónde casi se matan estas dos superpotencias? En la guerra de, a ver si lo ponen, ¿sí? A ver si lo ponen. En la crisis de los misiles. Cuba. Escuchen esto, ¿ah? En Cuba casi se matan. ¿Qué dice de los misiles? ¿Sí? Casi se matan en Cuba, se llegaron a encontrar los dos superejércitos, flotas, ¿no? De Estados Unidos, con la flota de la Unión Soviética, y estuvieron ahí. Estuvieron ahí, cara a cara. Casi se matan, no se mataron al último minuto, ahí les voy a comentar, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué se llamó guerra fría? No se enfrentaron. Y si no se enfrentaron, ¿cómo fue una guerra? Buena pregunta. Chicos, se enfrentaron por otros países. Se enfrentaron vía otros países. Y aquí los que pagan pacto siempre son los países de Asia. Acuérdate que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial empieza en Asia y termina en Asia, ¿te acuerdas? Empieza con el ataque Japón a China y termina con las dos bombas atómicas en Japón. Ahí empieza y ahí termina. La Guerra Mundial. La Guerra se van a ver y que van a ser las más importantes, se van a dar en Asia, Corea, Vietnam, Afganistán. Hay otras más, sí, lo sé, pero son las más importantes. Corea, Vietnam y Afganistán. Países de Asia. Se muchos africanos también que amarra, amar, abrazaron el socialismo y el capitalismo. Y en Sudamérica también. En Sudamérica también hubo muertos y hubo gran cantidad de de perseguidos, desplazados por esta guerra fría. Entonces, la lógica es que hubo tensiones mundiales. Tensiones, tensiones, tensiones mundiales. Van a coquetear con la guerra todo el tiempo y cuando estaban cerquita de matarse. No, para la salida la chocamos. La chocamos para la salida. Así como en el colegio, ¿no? Oye, te voy a pegar. Ah, sí, ya tú me pegas. Sí, 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 yo te pego. Y como los, como los boxeadores, ¿no? Cuando se ponen frente a frente, cuando están a punto de pelearse y pues ahí, ¿cierto? Este, eh, eh, mecharse, eh, enfrentarse, trompearse, como se dice, eh, dijeron no. Avanzaron, avanzaron, avanzaron tanto y llega un momento que dicen, no, no, mejor hay que conversar, hay que llevar la fiesta en paz, ¿no? Y de vuelta, pasan diez minutos, oye, sí, te voy a pegar, te voy a matar, voy a destruirte, tú eres el malo y todo lo demás. Cuando estaban a punto de matarse, de pelearse, no, mira, discúlpame, sorre, no, no quería molestarte, tú, reconocerte como país potencia, ¿no? Entonces, allí va a ver, chicos, en esa constante tensión, va a darse la guerra fría. Ahora, ¿qué le pasaba a los otros países? O sea, si la guerra fría fue entre Estados Unidos y Unión Soviética, ¿qué pintaban los otros? ¿Qué pintaba, pues, Brasil, Perú, México? ¿Qué pintaban los otros países? Y aquí cierro con la introducción para empezar con la pizarrita. Chicos, los otros países que no eran Estados Unidos y Unión Soviética se van en el tercer mundo. Mira, aquí viene el concepto de los tres mundos. Primer mundo, Estados Unidos, segundo mundo, la Unión Soviética, y el tercer mundo, somos todos nosotros. Todos los pobres, o sea, todos los demás, ¿no? Todos los demás son el tercer mundo. Que están expectantes, ¿no? A ver quién va a ganar, o quién le grita a quién, quién le pega a quién, quién le saca los trapitos a ver a quién, ¿no? Este, eh, eh, y aquí el detalle, chicos, es que los países del tercer mundo también tenían un tema. Los países del tercer mundo, chicos, nosotros los pobres, también tenemos un tema. ¿Cuál es el tema, profe? El tema, nuestro tema, es que vivimos tensionados y sumamente psicológicamente destruidos. Escucha lo que te digo. Países potencias se enfrentaban indirectamente, ¿no? Con las características que ya te dije. Y los pobres, como nosotros, los del tercer mundo, como se llama, nosotros, estábamos en una tensión tremenda, porque no sabías cuándo se iban a lanzarse las bombas. Ah, otra cosa que no te dije. ¿Por qué fue tan brava la guerra fría y tan delicada? Porque siempre ha habido guerra, o sea, esto es algo humano, ¿no? La guerra siempre ha estado ahí dentro del espectro. O sea, dentro de lo posible que puede ocurrir en un cierto, en un estado de tiempo, la guerra ha estado ahí. Siempre ha habido guerra y siempre había posibilidades de guerra. El tema es que la gente se ha peleado, pues, con sables, con arcabuses, con escopetas, ¿cierto? Con fusiles, con lanzallamas, con tanques, con aviones escasas. Ok, voy complicando la cosa. El tema es que los países enfrentados en las guerras anteriores nunca habían tenido bomba atómica. Y ese era el peligro por la cual nunca se enfrentaron estos dos directamente. Una de las causas. No se enfrentaron directamente porque estos dos enfermos tenían bombas atómicas. Chicos, no creo ser tan claro como para tener palabras para explicar lo que viene. Ambos países podían destruirse el planeta. De nuevo, ambos países, Estados Unidos y Unión Soviética, no tenían tres, cuatro bombas atómicas. Tenían cerca de cinco mil. Entre las dos. Escucha lo que te digo. Y en la actualidad no solamente hay tres, cuatro bombas atómicas, chicos. Hay más de diez mil bombas atómicas. Y no solamente la tiene Estados Unidos y la Unión Soviética. India tiene bomba atómica. China tiene bomba atómica. Francia tiene bomba atómica. Inglaterra tiene bomba atómica. Nunca habíamos estado tan cerca de desaparecer como especie. Mira lo que te digo. Mira la gravedad de esto. Si ambos hubiesen tenido pues tanques, ¿no? Armas convencionales, balas, ¿no? Y por ahí, cañones. Normal, pues siempre vivimos. O al menos desde la segunda, un día de primera a segunda, ya conocemos eso. El tema es que estas dos grandes superpotencias tienen bombas atómicas. Que si las lanzan todas, el otro las lanza a todas también. ¿Sí? Entonces, si se lanzan todas las bombas atómicas, no solamente revienta el planeta, tierra, si no nos bajamos a la luna, parte de Marte y todo Venus. A ese nivel de locura y demencia va a ser esta guerra fría. Entonces, la gente dice, oye, aguanta, no podemos ser enfermos de bajarnos el planeta. Estados Unidos y la Unión Soviética, como dicen los mexicanos, le valía madre, ¿no? O sea, la cuestión de matarse, ¿no? Enfrentarse. Y cuando estuvieron a punto de, nunca lo hicieron. Nunca se enfrentaron, ¿ah? Cuando estuvieron a punto de, te comento, nunca se enfrentaron, nunca lo hicieron. Y eso nos da pie para decirles, ya mi teoría, chicos, mi teoría sobre esta guerra fría, es lo que yo pienso. Que nunca hubo guerra fría. A ver, ¿qué opinan? Muchachos, a ver, ya les he comentado las características de la guerra fría. Número uno, después de la Segunda Guerra Mundial. Número dos, Estados Unidos versus la Unión Soviética. Número tres, capitalismo liberal de Estados Unidos, socialismo de la Unión Soviética. Número cuatro, nunca se pelearon directamente, se pelearon vía otros países, sobre todo Asia, Pagopat. Número cinco, tenían bombas atómicas, ambos, Número seis, ya mi otra característica. Número seis. Estas dos ideologías influenciaron sobre todo el planeta. Habían países que apoyaban a la Unión Soviética y había países que apoyaban a Estados Unidos. Había dos bandos, el bando soviético y el bando norteamericano. Entonces, cualquier cosita que pase en cualquiera de los dos bandos, era, le echaban la culpa al otro. Entonces, si habían grupos de protestas en Estados Unidos contra el capitalismo, decían, no, Moscú te ha mandado, eres un espía ruso. Así, tal cual. Y sí, habían marchas por derechos civiles y libertades individuales allí en el mundo socialista soviético. La Unión Soviética decía, no, la CIA norteamericana se ha metido en mi territorio, estás usando a la población. Qué libertad, libertad, acá estamos en un mundo socialista, respeten. Tremendo, ¿ah? Es un entrampamiento horrible. Y repito, ya para empezar con el pizarrita. No querían pelearse. ¿Por qué? Porque eso suponía destruir al mundo que aspiraban a controlar. ¿Por qué se pelearon? Porque Estados Unidos decía, yo soy el país capitalista, yo soy el bueno, tú eres el malo. Y la Unión Soviética decía lo mismo, no, yo soy el bueno, tú eres el malo, tú estás suprimiendo al pueblo. Con tu capitalismo, estás generando pobreza y todo lo demás, decía la Unión Soviética. Y Estados Unidos decía, oye, tú, ¿qué hablas? Tú controlas a tu gente, no las dejas vivir en libertad. La libertad tiene que ser lo más importante, no y todo lo demás, ¿sí? Entonces, chicos, vean ustedes que esta guerra era recontra, recontra, compleja y complicada. ¿Cómo llegó al final? Les voy a contar el día de hoy. Chicos, pregunta que toda la vida me hace. ¿El socialismo y el comunismo es lo mismo, profe? A ver, chicas, ¿el socialismo y el comunismo es lo mismo? ¿Qué opinan, ah? Socialismo y comunismo es lo mismo? ¿Qué diferencia hay, qué significudes hay, uno abarca a otro? ¿Cómo es? A ver qué me dice. Es lo mismo, porque yo siempre he escuchado, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después escucho Partido Comunista de la Unión Soviética, es lo mismo, profe. Vamos a ver ahí, entonces, ese detalle también para, ¿cierto, chicos? Cerrarle este tema que se va a llamar así, que se llama así, la guerra. Muy bien. Muy bien. Si chicos quieren comentarme, quieren comentarme, me escriben, me escriben, les comenté, les pregunté si capitalismo y socialismo es lo mismo, sí o no. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver eso. La diferencia entre lo que se llama capitalismo, socialismo, perdón, y la diferencia entre ese otro concepto que se llama comunismo. Vayamos allí, chicos, la guerra fría, definición, aquí le pongo, uno, definición. ¿Qué cosa es la guerra fría? Vamos a ver allí, la guerra fría es, o fue el enfrentamiento, se denomina así, al enfrentamiento. Se denomina así, al enfrentamiento. Sí, esperan ustedes. Se denomina así, al enfrentamiento indirecto, digo indirecto porque nunca se enfrentaron directamente. Entre las dos grandes superpotencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Se denomina así el enfrentamiento, se denomina así, al enfrentamiento surgido entre las dos grandes superpotencias, aquí te pongo, entre las dos grandes superpotencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Entre las de la Segunda Guerra Mundial. Grandes superpotencias surgidas después de la, voy a ponerlo así, la Segunda Guerra Guerra Mundial. Muy bien. Esta es la definición, chicos. Esto es lo que quería comentarles. Ahí va. Esta es la definición. Guerra fría se denomina así, a ese enfrentamiento indirecto entre las dos grandes superpotencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, te comento. Dos puntos, aquí voy a poner dos puntos. Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión de República Socialista Soviética, ¿cierto? Sí, hola, hola. Estoy bien. Chicos, chicos. Muy bien, ¿no? Muy bien. Dice, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿y qué duró? Un puntito más. ¿Y qué duró hasta el final? ¿Y qué duró? Duró. Hasta el final del siglo XX. Ahí está. Los países del tercer mundo. Ajá. Mira este término, el tercer mundo. ¿Quiénes apoyaron a algún bando? ¿No? ¿Quiénes estuvieron? Ah, se declaraban no alineados. Sí, te comento. Estos países del tercer mundo, ¿cierto? Ellos decían que no pertenecían ni a ningún bando, ¿no? Los del tercero, los neutrales, ¿no? Decían, nosotros no pertenecemos ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, decían. Sí, cuñado. Pero siempre estuvieron con un lado. Siempre estuvieron con uno de los bandos, te comento. Siempre estuvieron allí, allí, con uno de los bandos. Mira allí. O sea, nunca fueron neutrales en sí. Decían que eran neutrales, que no tenían nada que ver ni con un bando ni con el otro, pero siempre estuvieron como más inclinaditos por Estados Unidos o más inclinaditos por el suelo. Entonces, los países del tercer mundo que apoyaron a uno de los bandos, que apoyaron a un barrio. Una vez un alumno me dijo, pero fue un país que apoyó a los dos. Normalmente sí, pero no a la vez, pues, ¿no? O estabas aquí en un momento y en otro momento, pues, cambiabas de, de, de barrio, ¿no? Por ahí te comento que era la lógica. Muy bien, chicos. Vamos a poner aquí. Entonces, la línea divisoria, podemos aquí, nuestra línea divisoria. Cuatro. Bien. Bien, chicos, voy a hacer entonces la línea divisoria para, ¿cierto? Chequear este detalle de esta guerra fría. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Por aquí, rapidito, chicos. Vamos a poner por aquí a Estados Unidos. Por aquí le pongo a Estados Unidos. Y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS. Vamos a poner entonces su característica, muchachos. Uno, dos, tres principales. Vamos a poner aquí, uno, dos, tres principales. Muy bien. Chicos, empecemos. Empecemos con las características de cada uno de ellos. Vamos, empecemos con las características y vamos a detallar las similitudes y diferencias que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Número uno, ambas eran superpotencias. ¿Qué significa eso? Su PDI era enorme. Eran países recontramillonarios. Y ambos se hicieron supermillonarios, te digo, Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el socialismo. Estados Unidos es un país de, en cierto, de tendencia de economía liberal capitalista. Así se llama. Liberal capitalista. Este es su sistema político. Liberal capitalista. Y la Unión Soviética es un país llamado socialista. de control estatal. Mira esto. Hoy día te explico cuál es la diferencia de capitalismo, socialismo, comunismo. Hoy te explico, te escucha, te puede interesar. Chicos, Estados Unidos es un país liberal capitalista. ¿Qué significa eso? Que. La lógica, lo que le mueve el sistema es la libertad. Entonces, Estados Unidos, capitalista liberal, y el país capitalista liberal es un país donde triunfa o donde se prima en mucha importancia la libertad. ¿Libertad para qué, profe? Men, libertad en sentido amplio, libertad para todo, libertad para hablar, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresión, libertad económica, libertad de contratar, libertad de todo, o sea, así en general. Tú eres libre para desarrollar tu vida como quieres. Si un día te quieres levantar a las tres de la tarde, no hay roche, nadie te tiene que decir nada. Es libre. ¿Sí? Tú eres libre. Si un día quieres salir a correr por la calle lleno de gelatina en el cuerpo, no hay problema, lo puedes hacer. Tú eres libertad. Es tu libertad. Si un día quieres estudiar para ser un buen profesional, no hay problema, es tu libertad. Es tu libertad. Tú tienes derecho a hacerlo. ¿Sí? Si tú quieres manejar, pues, skaters, ¿no? Y aprender, pues, todos los secretos de los deportes extremos, no hay problema, es tu vida. No hay problema. Tú eres libre de hacer lo que quieras, mira lo que te. Ese es el estado suyo. Es más, en Nueva York, la ciudad más grande del estado suyo, no la capital, la capital es Washington, pero en Nueva York, la ciudad más, más cosmopolita a través del mundo, una estatua grandota que se llama la estatua de libertad, ¿no? Que refleja eso, ¿no? Acá el mundo es libre. El mundo es libre, dice, ¿no? Estados Unidos se llama el líder del mundo es libre, ¿no? Siempre he escuchado eso. Y por otro lado, está la Unión Soviética que dice que libertad, que bien, eso no sirve. No sirve. La sociedad social y control estatal. ¿Y cómo es eso? Yo te explico al toque, ¿sí? Aquí paro tu descansito. Yo te explico al toque, ¿cómo es una sociedad socialista? Con esto termino, chicos, y de un descansito, como acabo de llamar. ¿Cómo es una sociedad socialista de control estatal? Aquí tú no haces lo que quieres. Aquí el estado te controla. El estado controla todo. ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Qué deporte practicas? ¿Qué estudias? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué comes? ¿Qué te vistes? Todo está controlado por el estado. Todo. Tienes un control total. Entonces, el muchacho, pues, ¿no? Se da tarde que está viendo televisión. No, pues, en la Unión Soviética no veías esta guerra. En la Unión Soviética te ponían documentales todo el día, estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Se vieron recontraprofesionales. Los científicos rusos eran tremendamente buenos, pero tremendamente buenos, tremendamente buenos. No quiero decir que esté bien, pero hay una diferencia marcada, ¿no? Entre el capitalismo y el socialismo. Tener libertad absoluta y tener un control férreo. ¿Qué prefieren, chicos? ¿Tener una libertad absoluta o tener un control férreo? Siempre he preguntado eso y siempre me dan respuestas diferentes. A ver, chicos, les pregunto, ¿qué opinan? ¿Cuál está mejor, el capitalismo o el socialismo? Es todo un detalle, es todo un detalle. Y la Unión Soviética se volvió a potencia mundial, ¿eh? Con este sistema. El socialismo volvió a la Unión Soviética una potencia mundial. O sea, potencia mundial, vean lo que les digo. Y todos los rusos fue orgulloso de su socialismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? Te lo digo al toque. El comunismo sería la evolución del socialismo. Cuando el socialismo llegue a una etapa sumamente desarrollada, pasará a un nivel superior que se llama el comunismo. ¿Algún país llevaba a ese nivel? Ningún. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética se cayó. ¿Sí? Eso, con eso, chicos, con esas ideas, venimos entonces. Chicos, les doy un descansito. Cinco minutitos, descansito, y venimos para poner todos los puntos, ¿cierto? Aquí ya para cerrar mi pizarra. Chicos, aquí los veo. Descansito, descansito. Gracias. 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 Me han dicho que tengo que, ahí está, voy a ponerle aquí. Vamos allí, muchachos. Vamos allí, ya está, chicos, ya está, ahora sí. Habíamos dejado la acción entonces cuando les estaba comentando la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, nunca se olviden que Estados Unidos va a ser un país liberal capitalista, va a triunfar, en este caso va a primar la libertad. Y si en un lado primaba la libertad, ¿cierto? En el otro lado, ¿qué primaba? La justicia, ¿no? Les dije eso. Entonces, aquí primaba la libertad, era el capitalista, aquí primaba la justicia, un control estatal. Entonces, el Estado decía, si tú trabajas más, es justo que ganes más. ¿Sí? Si tú te esforzas un poco más, es justo que ganes más. A diferencia, decían ellos, que en el capitalismo el obrero trabaja más de ocho horas en mil, pagan sueldo mínimo. Y el que no trabaja, ¿no? El obrero, el industrial capitalista que no trabaja, se lleva con toda la riqueza y una desigualdad en clases sociales. Decían, en el socialismo no hay clases sociales, no hay clases sociales, no hay clases sociales. Pero habría que decir que el control es ferro y absoluto. Te controlan todo. Desde qué hora te levantas, a qué hora comes, a qué hora lees periódico y qué lees en el periódico. Había un solo programa, un solo canal, perdón, un solo canal de televisión, una sola señal de radio y un solo periódico. De manera que cualquier cosa que tú escucharas o vieras, era lo que el Estado quería que tuvieras. Control completo. Yo siempre hago la distinción, chicos, para explicar esto del capitalismo y socialismo con el ejemplo de la mamá. A ver. ¿Cómo es esto de ejemplo de la mamá? A ver, te lo pongo así. Chicos, hoy día es sábado. No sé, tal vez alguno de ustedes va a ir hoy día a bailar a una fiesta, a una discoteca, a una fiesta pues particular. No sé. Van a bailar, ¿sí? Van a bailar. Tu mamá te puede decir, anda nomás a la fiesta y vienes mañana, no hay rocha. Anda nomás. Esa sería la mamá liberal capitalista. No hay mamá que te dice, problema, anda. Tu vida, normal. En cambio, la mamá socialista diría, no, nunca. Aquí, aquí, en mi casa, yo, mamá, me tengo todo el control. Esto es socialismo. Socialismo de control ferro y completo. Lo que se le acusa a Estados Unidos siempre es que este liberalismo, el liberalismo finalmente llevaba libertinaje. Y lo que se le acusa de la Unión Soviética es tener tanto control sobre las personas que impedías que desarrollen su vida como ellas quisieran. Las dos tenían razón. Técnicamente, chicos, estas dos superpotencias tenían estos sistemas que aplicado, ¿cierto? En intensidad, eran pues negativos ambos. Pero, eran las dos ideologías que surgieron, como te digo, se desarrollaron ya con todo detalle después de la Segunda Guerra Mundial y se van a ir hasta fines del siglo XX. Entonces, Estados Unidos, no te olvides, libera el capitalista y prima mucho la propiedad privada. Aquí te pongo. Segunda característica, propiedad privada. Propiedad privada, pero de los medios de producción, ¿ah? Propiedad. Propiedad. Propiedad privada. De los medios de producción. ¿Qué quiere decir eso, profe? Hay dueños particulares de las fábricas, de las empresas, de las fábricas. Los dueños son particulares. Y aquí un tema, porque si algo tiene dueño, está mejor, pues. El ejemplo de la pelota, pero esto es clásico. Chicos, ejemplo de la pelota. Ejemplo de la pelota. Supongamos que cada uno de nosotros tiene cinco solos, ¿cierto? Y somos diez. Entonces, juntamos cada uno, ponemos cinco soles, lo juntamos, hacemos una chancha, y hacemos cincuenta soles para comprar una pelota, ¿no? La pelota oficial, esta de cuero, ¿no? Oficial, ¿no? Deportivo oficial. Chicos, ¿quién es el dueño? Los diez. Cada uno la tendrá un día, ¿sí? Yo la tendré un día, el otro la tendrá otro día, el otro la tendrá otro día, el otro se la llevará a su casa otro día. Como somos diez los dueños, ¿se le prestará cuidado? No. Porque dirá, bueno, yo he puesto cinco y finalmente los diez somos dueños. No va a haber un cuidado tal de la pelota. ¿Por qué? Porque como los diez somos dueños, entonces como no soy tan dueño, entonces no voy a cuidarla como debería ser. Se te va a malograr la semana a la semana. Bueno, esa pelota está en malas condiciones porque aparte el riesgo se distribuye, ¿no? Si se malogra, obviamente pierden los diez. Cuando solamente hay un dueño de la pelota, propiedad privada, ese dueño de la pelota sabe que para que pongamos, alquila la pelota para que juegue en fútbol, él sabe que para que él se le alquile a él esa pelota que él está teniendo propiedad privada, él la va a recontracudiar bien, la tendrá pues bien arregladita, bien limpiecita. ¿Para qué? Para que se la puedan alquilar a otras personas. Entonces, entendido así el ejemplo de la pelota es clásico, la propiedad privada sí ayuda mucho a desarrollar negocios. La Unión Soviética no tiene eso, la Unión Soviética tiene propiedad colectiva. Propiedad colectiva. Y a diferencia de lo que uno creería, ¿no? Oye, mira, es de todos, entonces nadie lo cuida. No, en la Unión Soviética se ponen recontra, bien cuidadas, claro. Tema de educación, ¿no? Decía en la Unión Soviética, así como yo cuido lo tuyo, tú cuidas lo mío. Es una especie, pues, ya de una solidaridad enorme, ¿no? Entre los miembros de la comunidad para con el país, ¿no? Entonces, aquí había propiedad privada, en medios de producción había dueños millonarios, y aquí el dueño de todos los bienes era el control, era el Estado. Entonces, no había una propiedad privada si no se llamaba propiedad colectiva. Pero, profe, ¿no me estás diciendo que el control de todos lo tenía el Estado? Sí, pero el Estado, el PQS, hablaba en nombre de todo el pueblo soviético. Entonces, la propiedad técnicamente era de todos. Controlada y administrada por un partido comunista único, pero la propiedad era de todos. Y vamos ahí, partidos. Aquí hay multipartidismo con elección. Multipartidismo, multipartidismo, con elecciones. Unipartidismo, 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 unipartidismo y no elección. Chico, sucio, unipartidismo. Chico, sucio, unipartidismo. Chico, sucio, unipartidismo. Chico, sucio, unipartidismo. Chico, sucio. Chico, sucio. Chico. 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 Chicos, entonces había, les digo, había un unipartidismo, vayamos allí, en Estados Unidos había un multipartidismo con elecciones. ¿Qué significa eso? O sea, había muchos partidos políticos y todos enfrentaban en elecciones para llegar al poder, así que pasa en Perú, ¿no? Muchos partidos políticos y entre todos ellos van a una elección para ver, pues, quién coge el gobierno, quién gane en el gobierno. En la Unión Soviética no era así. Había un solo partido político. ¿Saben cómo se llamaba el PECUS? El Partido Comunista de la Unión Soviética. Un solo partido. Y habían elecciones, obviamente que no, porque no había la lógica de que uno de ellos gane, porque no habían partidos, había un solo partido. Entonces, ¿quién era el presidente? ¿Cómo se elegía el presidente de la Unión Soviética? Número uno, no tuvo presidente. Se llamaba el secretario general del PECUS. El secretario general del PECUS era el líder del partido, y como había un solo partido que, ¿cierto? Había y controlaba todo, se convertía en el dirigente máximo de la Unión Soviética. Presidente como nombre no había. Lo que había era secretario general del partido, y ese secretario general del partido, único partido, se convertía en el líder supremo o máximo de la Unión Soviética. ¿Sí? Así se llama. Entonces, tenemos ya las características, tanto de capitalismo como de socialismo, chicos, pongámonos acá, agencias. Vamos allí, pónganlo aquí, chicos, agencias secretas. Sí, aquí te pongo, agencias, agencias secretas o policía secreta. Para que este sistema, ¿sí? Para que este sistema sea y no se caiga, Estados Unidos va a crear su propia policía secreta. ¿Sabes cómo se va a llamar? Grandote. La CIA norteamericana. La CIA norteamericana. Era el servicio de inteligencia americano, que era prácticamente una organización enorme, ¿ah? Organización enorme dentro de Estados Unidos, que se encargaba de todo, contraespionaje, muchos espías, propaganda, el tema de derrocamiento de estados no afines a Estados Unidos. Ah, aquí se comenta mucho la participación que tuvo la CIA en Chile. Ah, sí, te comento al Tokia. En Chile gana un candidato socialista. Mira lo que te digo. En Chile gana un socialista. ¿Saben cómo se llamó, chicos, ese socialista? Ese socialista de Chile se llamó Salvador Allende. Y a Salvador Allende, como era socialista, lo mataron. A ver si lo googlean. Esto está con internet ahí. Chicos, escucha. En Chile ganó un candidato socialista llamado Salvador Allende. ¿Saben qué le pasó a Allende? Lo mataron. Tal cual. ¿Quién? Ahora se sabe. La CIA, la CIA norteamericana. Estados Unidos hacía descarado, mandó aviones, bombardeó el, 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 el palacio de la moneda de Chile. Y a Salvador Allende lo sacaron muerto. ¿Saben quién asume a presidente de Chile? Presidente de Chile asume Augusto Pinochet. Ah, y a Pinochet le metieron una cantidad de dinero impresionante. Mató mucha gente, obviamente. El Pinochet fue tremendo ahí en Chile. No dicen Estados Unidos, no rescatamos de las garras del socialismo a Chile. Pero Chile nunca le pidió permiso para eso, ¿no? Nunca le pidió eso, ¿no? Estados Unidos se mete con todo. Y ahí, ¿no? Viene toda una, una generación de, de, de economistas y de empresarios chilenos que finalmente sacan al país de Chile adelante. Pero Chile también, ¿ah? Te digo. Esta fue una guerra fría. Nunca se pelearon. Se pelearon otros países. Murieron otras personas. No directamente ellos no. Entonces, por un lado tenemos a la CIA. Y aquí la agencia secreta de la Unión Soviética se llamaba la KGB. La KGB también. Agencia secreta. No solamente tenían agencia secreta. Tenían un mando militar o un brazo armado. ¿Cómo se llamaba el brazo armado de ambas superpotencias? Ahorita te digo. Chicos, aquí está la OTAN. No confundan con la ONU, ¿ah? Recuerdo eso. La OTAN. Y aquí estaba el Pacto de Varsovia. Ahí está. El Pacto de Varsovia. OTAN era un ejército comandado por Estados Unidos y ahí estaban todos sus países capitalistas. Todos los Estados Unidos lovers, capitalistas lovers, estaban aquí. Claro, pero estos ya no tenían pancartas, ¿no? Vivo el capitalismo, ¿no? Estos tenían tanques, submarinos, portaaviones, todo lo demás, claro. OTAN. Y aquí el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética también. Tenía su brazo militar armado compuesto por todos los países que lo apoyaban. La Unión Soviética se llamaba el Pacto de Varsovia. Y por último, tenemos apoyo económico. Ahí está. ¿Cómo se llamó el apoyo económico que Estados Unidos dio a sus países? ¿Cierto? Capitalistas como él. Copio en lo grandote, pregunta de examen, plan Marshall. Ahí está, plan Marshall. Plan Marshall. Y el apoyo económico que dio la Unión Soviética también a sus países se llamó el Comecom. Comecom se llamó. Comeform también, pero Comecom era su nombre finalmente. Apoyos económicos a la zona soviética. Chicos, ya está. Tenemos entonces todos los elementos en posición. Estamos listos para empezar ya a desarrollarle la guerra fría, las batallitas y los añitos. Los años, ahí las batallas. Sí, muy bien. En mi separata está todo. Ahí está. Pueden ver mi separata. Ahí está el planeta dividido en los dos bloques. En la zona moradita se llama Países Comunistas. Ahí estaba toda la Unión Soviética. Esas cosas grandotas que ven ahí se llama la Unión Soviética. China también se vuelve socialista. Ya tenemos un bloque socialista y claro, el bloque capitalista. Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, todo Sudamérica, Australia, Japón. Es el bloque capitalista. Ya está. Causas de la guerra fría, chicos, ahí ustedes no leen. Miedo al sentimiento comunista. Derrumbe de Europa como potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Tensiones propias de reparto de territorios en Alemania. Sí. Ajá. Y ahí va. Chicos, esto es lo mismo que les he dicho ya con mayor detalle. Ahí lo leen en la separata. Vamos ahora sí a lo bueno. Etapas de la guerra fría. Vamos ahí. Etapas de la guerra fría. Vamos ahí. Etapas. Etapas. Etapas de la guerra. Mira lo que te digo. Etapas de la guerra. De la guerra fría. Vamos a las etapas. Vamos a las etapas. Vamos a las etapas. Etapas de la guerra fría. Vamos. Chicos, ¿cuántas etapas duró, transcurrió la guerra fría? Vamos allí. Vamos allí. Vamos allí. Es variable. ¿Ah? Yo he visto en algunos libros otras etapas. Pero aquí vamos a enseñarnos a lo que nos dicen nuestros buenos amigos de la fría y de la caridad. Chicos, cinco etapas de la guerra fría. Primera etapa que es el enfrentamiento o la tensión máxima se llama. Luego, la segunda etapa, Vietnam y la crisis de los misiles. Ahí está la Revolución Cubana también. Sí, 53-62, dice. Bien. Tiene lógica. Los años tienen lógica. Ahorita les voy a explicar. Luego, la tercera etapa, la detenté, ¿no? Cuando hay una alpa al fuego, ¿no? Detenté. Así se llama. Cuarta etapa, que es la segunda guerra fría. Ahí se vuelven a calentar los motores. Y finalmente, chicos, el final. Ah, bueno, cuatro etapas, ¿no? Hay cuatro etapas. No sé que eran cinco, no, perdón. Cuatro, ahí lo están dividiendo. Aquí vamos a chequearle. Vamos a chequearle todos, todas esas cuatro etapas, ¿eh? Muy bien. Bueno, chicos. Vamos ahí. Muy bien. Ah, la primera es la formación del mundo bipolar. Ya, la formación del mundo bipolar y las primeras tensiones, ¿no? Ya. Vamos a poner ahí, entonces, 1947, empieza la segunda guerra. Perdón, termina la segunda guerra mundial en 45. Y en 1900, aquí te pongo, 1910. 47, aquí más o menos, 1958. Ya, esta es la primera etapa. Esta es la primera. Primera etapa, 47 al 53. La segunda etapa del 50. No está la fecha, ¿no? De la segunda. A 62, ¿no? 53 al 62. Ajá. 53 al 62. 962. Más o menos por aquí. 72. Segunda. Luego, del 62 al 79. La detente, se llama. Del 62 al 79. Más o menos por aquí. Y aquí, al final, en 1992. 1, 2, 3 y 4. Ahí. Ya. Vamos a poner los nombrecitos. Vamos a ponerle los nombrecitos. Nombrecitos. Vamos a poner los nombrecitos. Ajá. A ver. Chicos. Puedo todo. Ya. La primera se da entre 1947 y 1953. ¿Saben cómo le llaman en la universidad a esta parte? La máxima tensión. Esto se llama la máxima tensión. Aquí casi se mata, ¿no? Casi se da una guerra mundial aquí. En la máxima tensión. ¿Sí? Aquí fue feo en la primera parte. Y luego, llega esto hasta el año 1953. ¿Sabes por qué llega hasta el año 1953? Yo te cuento. 1953 muere Stalin. Stalin. Muere ese bravo de Stalin. Muere, fallece. Stalin muere feo. Muere Stalin. Muere Joseph Stalin. Muere Joseph Stalin. Y cuando muere Joseph Stalin, pues ya como te digo, hay una caída. Hay una cosa, una caída bien, bien marcada. Bien, bien complicada. Bien, bien, bien brava. Sí, te comento eso. Mira ahí, ya. Basta la muerte de Stalin. La segunda. La segunda, te comento. Aunque no lo creas, se llama la coexistencia pacífica. ¿Sí? Aunque no lo creas, se llama la coexistencia pacífica. Y no tuvo nada de pacífica. Aquí se da la crisis de domicilio. Pero mira ahí, la crisis de domicilio estaba durante coexistencia pacífica. ¿Cómo habrán sido los otros? Sí, ahí. La crisis de domicilio estuvo durante coexistencia pacífica. Luego, la tercera se llama la detenté, ¿no? Después de la crisis de domicilio, viene una etapa de paz, ¿no? Llamada la detenté o la detención, ¿no? La, el alto a la guerra, la detenté, así se va a llamar. La DTP, está en francés. Y finalmente, la última etapa se llama la segunda guerra fría. Y fin, ¿no? La segunda guerra fría. Fin. Segunda guerra. Ya lo voy a poner aquí. Porque esta fue la guerra fría en general. Esta fue una paz más o menos cierta. Y eso se llamó la segunda guerra. Bien. Chicos, les ponemos entonces los acontecimientos que pasaron en cada uno de estos. Vamos allí. Ahora sí, síganme con la separata. Estos son datos. Vamos a los datitos. Presidentes, nombres, acontecimientos. Bien. Vamos allí. Chicos, vamos allí. La primera etapa. Les leo, ¿ah? Vamos a hacer esto con lectura. La situación del mundo bipolar, 1947, 1943. O llamada también máxima atención en la democracia. Es la primera etapa que comprende el levantamiento en Europa de la cruenta Segunda Guerra Mundial apoyada por el Plan Marshall. Ahí está. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos te plata a Europa para reflutarla y para salvarla. También tenía la recuperación económica para hacer frente a la injerencia soviética de la autista. Voy a decir, en Europa del Este. Esta doctrina de apoyo económico apoyó mucho a Inglaterra. Ese dinero del Plan Marshall, que más o menos fueron 130 mil millones de dólares, la mayor cantidad de billete fue para Inglaterra. Mira eso, ¿ah? Buen dato. País mayor beneficiado con la política económica llamado Plan Marshall fue Inglaterra, la mami de Europa, de Estados Unidos. Siempre. Esta doctrina de apoyo económico tuvo su versión soviética también, ¿no? Te digo, el plan Molotov y luego la Comecon, que aquí se quedó, ¿no? La Comecon va a ser una comisión económica europea para los países socialistas. Una serie de subsidios, mucho billete y canales comerciales controlados desde Moscú para las naciones bajo su control. Pero si no era socialista, no que el socialismo no le gusta pues el comercio, por eso es capitalismo. A ver, déjame, déjame explicarte esto. Ambos eran lo mismo. ¿Qué? Ambos tenían comercio. Ah, y otra cosa que me olvidé. Ambos vendían armas. Ambos tenían dinero y ambos manejaban comercio y, ¿cierto? Y beneficios económicos, por supuesto. Realmente que aquí había dueños privados de esos medios de producción y aquí el dueño era el partido. O sea, el Estado. Aquí se hacían millonarios algunos. Y aquí se hacían millonarios el Estado. O sea, se entiende todo, ¿no? Pero también había pobreza, también había desnutrición y todo. También. O sea, técnicamente no hubo una pelea entre dos ideologías. Ambos tenían la misma lógica. Ambos cobraban plata y desarrollaban comercio. Solamente que aquí los dueños eran privados y aquí el dueño era el Estado. Controlado por un grupo llamado PECUS. En pocas palabras, ambos eran capitalistas. Esto de socialista fue para decir, aquí no lo controlan los privados, aquí lo controla el Estado. Nada más. Ambos tenían la misma lógica. Y te digo, socialismo. Desarrollaron comercio. Mira lo que dice. Desarrollaron canales comerciales, pero controlados. O sea, había comercio, había economía, pero controlada desde el Estado. Eso Estados Unidos escuchaba y se escarapelaba el cuerpo. Porque para Estados Unidos el comercio es libre. Libertad de empresa. Aquí no. Aquí estaba controlado por el Estado. Sí, pero técnicamente en esencia eran lo mismo. Dice, este marco sucedió, en este marco, perdón, se sucedió, ocurrió el bloqueo de Berlín. Esto sí quiero explicar. Aquí, esta es la primera tensión. La primera tensión entre ambos bloques se llamó el bloqueo de Berlín. Ya, esto sí quiero explicar. Bloqueo de Berlín. Acá me detengo. Escúchame, paga. Escúchame. Escúchame, mami. Escúchame. Esto sí es bueno. Escúchame. Alemania quedó dividida en cuatro. Alemania se rompe en cuatro, en cuatro. Así se abre en cuatro. Así como un pollo, ¿no? Pla, pla. Viste cuando vas a la pollería y hay un, ¿no? El chef ahí, el que hace el pollo, agarra una tijerota grandote y pla, 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 pla. Lo corta en cuatro, ¿no? Para que entre a la, a la, ¿no? Al, al, al tecnoporno, donde va a poner el pollo para llevar. Igualito. Alemania lo parten en cuatro. Pla, 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 pla. Mira, cada país triunfador de la Segunda Guerra Mundial se agarra un bloque. Mira el mapa. Mira mi separatata. La Unión Soviética se agarra la, la parte oriental. Inglaterra se agarra la parte de arriba, la parte norte. Estados Unidos se agarra la parte más rica, la zona de Bavir, la parte del sur. Y Francia, que no participó, por eso te decía, Francia no participó en la Segunda Guerra Mundial, también dijo, yo quiero mi pedazo. Yo quiero mi pedazo. ¿Cuál? La que siempre he querido. Pues el Sassi y Lorena, ahí está, esos dos territorios, ¿no? Ahí está el, es su banderita, al costado de Estados Unidos. Esa parte de Francia. Se agarró el Sassi y Lorena que siempre dijo que era de ella. Entonces, Alemania deja de ser un país normal, entre comillas, y no pasa si es un país ocupado. Alemania es un país ocupado, ¿sí? ¿Por qué? Por las cuatro grandes superpotencias que la destrozaron y cada uno se agarra un blanco. Mira lo que te digo. Berlín es la capital de Alemania. Y esa Berlín quedó, por el tema pues ya de la invasión soviética, en el lado soviético. Entonces, la Unión Soviética era parte de una parte de Alemania, en la parte oriental, y de la otra parte estaba Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué pasó? Inglaterra, Francia y Estados Unidos dijeron, Alemania, te has agarrado a Berlín, la principal ciudad, la más poderosa, la más próspera, la capital. Perfecto. Hacemos una cosa. Berlín también parte en cuatro. Así como Alemania se ha partido en cuatro, Berlín que se parte también en cuatro. Una zona norteamericana, una zona francesa, una zona inglesa, una zona rusa, rusa subiendo. Entonces, ya pues, lo partieron en cuatro. Error. ¿Qué pasó? Es un gran error. O perdón, no error, sino que no hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque se genera lo siguiente. Pronto, Inglaterra, Francia y Estados Unidos se dan cuenta que son capitalistas, unen sus zonas y crean la RFA, República Federal Alemana. Los países capitalistas unen sus zonas, hay que unirnos ya pues, y crean la República Federal Alemana. Y la Unión Soviética queda con su parte oriental solita y ella crea su propio país, la República Democrática Alemana. Y hay dos alemanes. Alemania Federal, capitalista, Alemania Democrática Socialista. ¿Sí? ¿Bacán está ahí? O sea, Berlín, que estaba en la zona socialista, también la parten en cuatro. También la abren en cuatro. Entonces, pasa lo siguiente, mira. Hay una parte de Berlín que está en la zona socialista, pero hay una partecita de Berlín que no es socialista. Y si te haces zoom a mi dibujo, verás que hay una zona de Berlín que está en azulito, ¿no? En azulito, es un color medio, sí, medio gris, ¿no? Ya, es capitalista. Entonces, hay una zona de Berlín que es capitalista. Y la otra zona de Berlín es socialista que está con toda la, ¿cierto? La RDA. Entonces, hay un problema. Tienes un lunar dentro de la Alemania democrática que es socialista. Tienes un lunarcito capitalista. Tienes un bloquecito ahí. Una parte de la ciudad no es socialista, sino es capitalista, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasó? Muchos de los de Berlín occidental, o sea, la Berlín socialista, y de toda la RDA, se empezaron a meter ahí. Se empezaron a meter en esa partecita celestita que ves. O sea, en esa zona que no era socialista. Que estaba rodeado de todo esto. Y lo que es socialista, no era socialista. Entonces, se metieron ahí. Empezaron a meterse, a meterse, a meterse, a meterse, a meterse, a meterse, a meterse. ¿Qué pasó? Bloqueó. Bloqueó todo Berlín occidental. Lo bloqueó, lo encerró. Ese no es el muro de Berlín, ¿ah? No es el muro de Berlín. Lo que hace es un bloqueo nada más. Cortó todas las vías de entrada. Cortó todos los ferrocarriles de entrada. Cortó todas las comunicaciones con la Berlín occidental. La cortó. Cortó todo. Cortó. Pucha. Cortó todas las comunicaciones con el Berlín occidental. Al cortar todas las comunicaciones, Berlín occidental prácticamente quedó aislada. ¿Sí? Quedó aislada. Como quedó aislada, mira ahí, como queda aislada, encerrada. Los países de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, como la encerraron. ¿Cómo encerrarte en tu casa, no? Y por fuera puedes meterte clavos ahí, no puedes salir de tu casa. Prácticamente eso. La abastecieron por aire. Eso se llamó el puente aéreo. Dice, para enfrentar este panorama en Occidente, se crea la OTAN, comprometida con la defensa de Europa Oriental. Así nace también la Cominforma Institución. En 1950, ¿por qué estoy hablando? Esos estantes, esos estantes, esos estantes. Ahí está. El cierre de fronteras de Alemania comunista, separado de Occidente desde finales de Segunda Guerra Mundial, sometida al control soviético de todo tipo de tránsito con los países capitalistas. Bloquearon Berlín. Mira qué te digo, bloquearon Berlín. ¿Y cómo lo abastecieron? Ahora sí, vía aérea. Le mandaron aviones. Entonces, chicos, un avión por minuto salía de Hamburgo, de Celé y de Reinhardt Main. Salían para Berlín Occidental llevándole comida, agua, ropa, ¿cierto? Para que sobrevive, esa es una de Berlín. La bloquearon por tierra, por trenes, pero nunca la bloquearon por aire. Pues si por ahí, por el puente aéreo, chicos, lograron salvar Berlín Occidental. Los de Alemania, los de la República Democrática Alemana dijeron, está por demás, está por demás, ya no es, ya no es conveniente pelearse. Y levantaron ese bloqueo a Berlín. Esa fue la primera. Esa fue la primera vez, chicos, donde las dos grandes superpotencias tienen un roche ya. Ya hay un tema por Berlín. Ahí empieza. Ese es el primer, ¿cierto? El primer episodio de la Guerra Fría. El primero de todos los episodios que vamos a ver ahorita. Chicos, segundo episodio. 1950, Guerra de Corea. Aquí. Aquí. Esta sí va a ser una guerra. Aquí sí se van a pelear directamente. Guerra de Corea. Aquí. 1950 hasta 1950. Calza exacta. 1950 a 1953. Será la Guerra de Corea. Chicos, rapidito. Guerra de Corea. Se separa Corea del Norte y Corea del Sur. Igual es lo que Vietnam. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Se separa Corea del Norte y Corea del Sur. Se separa Corea del Norte y Corea del Sur. Se separa Corea del Norte y Corea del Sur. Se separa Corea del Norte y Corea del Sur. Trácate ese abrazo. Vietnam también. Pero vamos primero con Corea. Escúchame. El Norte está apoyado por los socialistas. La Unión Soviética. Y el Sur por Estados Unidos. En Corea y en Vietnam. De nuevo. Corea del Norte. Vietnam del Norte. Es la zona apoyada por los socialistas. La Unión Soviética y China después. Mira lo que te digo. Y Vietnam también. Vietnam del Norte. Controlado por. O auspiciado. Apoyado por la Unión Soviética y por China después. Y el Sur. Tanto Vietnam como Corea. Está apoyado por Estados Unidos y los países capitales. Chicos. Corea se divide en Corea del Norte y Corea del Sur. Y toda. Trácate. Se va a una guerra de tres años. De mil nueve cincuenta a mil nueve. Mira ahí. Mil nueve cincuenta y tres. ¿Quién ganó? Ninguno. Empate. Sabían que nadie iba a ganar. Como sabían que nadie iba a ganar. Chicos. Simplemente quedaron en empate. Se hizo un armisticio. ¿Cierto? Que dura hasta ahorita. Técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. Están en un alto al fuego desde el año mil novecientos cincuenta y tres. ¿Sí? Vean eso. Corea del Norte se quedó como socialista y Corea del Sur se quedó como capitalista. Hasta ahorita. Dos mil veintitrés. Corea del Norte tiene un país, un estado socialista. Y Corea del Sur tiene un estado capitalista. Y no me digan que uno es más desarrollado que el otro. Dos sistemas diferentes. Nada más. Corea es un país que ha desarrollado como no te imaginas. Pero igual, ¿no? Es un desarrollo, te digo, para las clases altas, ¿no? La clase trabajadora baja sigue trabajando ocho horas al día y tiene, pues, unas condiciones de días tremendas, ¿no? Pero es esto, es el capitalismo. En el estado socialista tampoco no están tan bien, ¿no? Tienen ahí sus temas. Mucho ejército ha desarrollado Corea del Norte. No se escucha mucho Corea del Norte, ¿no? Es el malo. Es el Venezuela, ¿no? De allá. Es el malo, ¿no? Es el país malo. Y nunca le van a reconocer nada, ¿no? Ahí el detalle. Vean ustedes, en Corea del Norte, Estados Unidos tomó participación directa con la venia de las Naciones Unidas y invade Corea del Norte. Chicos, salen de frente al Corea del Norte. Y ahí Estados Unidos se apoya a Corea del Norte y la Unión Soviética, perdón, del sur. Corea del Sur es apoyada por Estados Unidos y Corea del Norte por la Unión Soviética. Y allí, y allí se da la tensión, allí se da la guerra. Esta va a ser una guerra fea. Después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra, guerra, sí, directamente, con balas, con armas que se tuvo, fue la guerra de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que pasar cinco añitos. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ya, el ser humano no puede estar tranquilo. Cinco añitos. Cinco añitos pasó. 1950 volvieron a matarse en Corea. Y los coreanos pararon la mano porque dijeron, si seguimos, exterminamos todo Corea. Paremos, por Dios. Se dieron cuenta los coreanos que estos dos locos, ah, claro, Corea del Norte y Corea del Sur se mataban, pero ¿quién vendía armas a Corea del Norte? ¿Quién vendía armas a Corea del Sur? Estos dos. Corea se dio cuenta que esto era un negocio y estaban haciendo negocio con la vida de los coreanos. Ni de baile. Paremos esto. En 1953 se firma el armisticio de Panmunjom, si más no recuerdo, del poder del Norte y Corea del Sur, ¿sí? Bien. Chicos, segunda etapa, la crisis, perdón, la coexistencia pacífica. ¿Por qué se llama coexistencia pacífica? Yo te digo, en 1953 se muere Stalin. Se muere Joseph Stalin. Chicos, tal vez el personaje más importante de toda la historia de Rusia, se llama ahora Unión Soviética, se llamó Joseph Stalin. Chicos, ¿por qué es tan importante? Ese Stalin coge el gobierno, o sea, llega a ser primer dirigente de la Unión Soviética. En 1924, todavía con la Unión Soviética, estaba, pues, pobre. Y la deja cuando muere. En 1953, ese tío Stalin soportó toda la Segunda Guerra Mundial. Stalin derrotó a Hitler. Era más bravo que Hitler, dicho sea de paso. Y ese Stalin deja la Unión Soviética con bombas atómicas. Mira lo que te digo, 1949, aquí, la Unión Soviética ya tiene su bomba atómica. ¡Manya! El primero que tiene bomba atómica es Estados Unidos, ¿no? En 1945, con Hiroshima y Nagasaki. Pero cuatro añitos después, cuatro añitos después, en 1949, aquí, la Unión Soviética ya tiene su bomba atómica. ¡Mierda! Esto se puso serio. Ya hay dos grandes superpotencias que pueden matarse con bombas atómicas. No te digo, aquí ya empieza a complicarse la cuestión. Entonces, cuando muere Stalin, asume un tío que se llama Nikita Khrushchev, o Nikita Khrushchev, o Nikita Khrushchev, o Nikita Khrushchev, no sé. Nikita Khrushchev, Nikita ya critica a Stalin y dice que este Stalin cometió excesos. Por lo tanto, vamos a... Mi gobierno, dice Khrushchev, va a ser... Va a llevar a la Unión Soviética a que no se pelee con Estados Unidos. Yo voy a ser el presidente de la Unión Soviética, que voy a tener puentes de diálogo, de conversación con los Estados Unidos. Es más, viajó a Estados Unidos. Kucha, Khrushchev, de la Unión Soviética, de aquí, viajó a Estados Unidos. Y se entrevistó con el presidente Eisenhower, ¿no? Ah, y aquí también murió Truman, deja el poder Harry Truman, y Harry Truman fue el que lanzó las bombas atómicas a Japón. Y asume el poder Eisenhower, ¿no? Este presidente Eisenhower. Y tanto Eisenhower como Khrushchev, ya eran patas. Decían, no hay que matarnos, ¿ah? Men, tenemos bombas. No nos conviene. Entonces, se llevan mejor. Se llevan mejor. Ese Khrushchev con Eisenhower tuvieron una relación bastante buena. Como te digo, tanto así, tanto así, que Khrushchev se fue de los Estados Unidos y dice que se metió a McDonald's. Y le gustó. Porque un fast food de comida rápida, no hay empleados, no hay meseros. Tú solito te sirves. Eso es comunismo, dijo Khrushchev. Tremendo. Khrushchev dijo, ahí está. Todos los clientes son iguales. Todos ricos, pobres, los que quieran van con su bandejita, porque los llaman, ¿no? Tu pedido está listo y tú vas y te recoges. Y todos lo hacen igual. Ese socialismo, dijo Khrushchev. Le encantó. Le encantó lo fast food. Te comento, Aniquita Khrushchev. Tremendo, Khrushchev. Muy pintoresco el personaje este Khrushchev. Tremendo. Entonces, chicos, les comento que ya no se pelean tan. O dicen, o acuerdan, no pelearse tan así. No pelearse tan así. Bien. Ese no pelearse tan así duró poquito. Crisis de los misiles. 1962. Crisis de los misiles. Y aquí casi se mata. El presidente de la Unión Soviética o el dirigente máximo de la Unión Soviética para mejor decirlo. Mira tú, acá aquí se reventó. Justo en el año 1962. Crisis de los misiles. Justo. Por eso termina la consistencia pacífica. Estaban en paz hasta que se viene, bueno, estaban en paz entre comillas, hasta que se viene la crisis de los misiles. Y en la crisis de los misiles, Cuba, se encontraron en Cuba. ¿Quién había ganado en Cuba? En Cuba había ganado un socialista llamado Fidel Castro. No era socialista, sobre el socialista después. Entonces, gana Castro, Fidel Castro, y Fidel Castro permite que la Unión Soviética ponga armas nucleares en su isla de Cuba mirando a Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos estaba perdido en la segunda, en la guerra. Es allí cuando el presidente Kennedy hace un bloqueo a la isla de Cuba o sus barcos los encierra, los bloquea y dice no me pasan, no me pasa ningún soviético. Vienen los barcos de la Unión Soviética y estaban la flota norteamericana allí lista, frente a frente para pues matarse y explotar todo el planeta. ¿Cuándo de pronto? ¿Cuándo de pronto? ¿Eh? ¿Cuándo de pronto? En el último momento cuando iban a reventar todo, cuando ya iban, esa era la tercera guerra mundial, esa era la tercera guerra mundial, esa era la tercera guerra mundial. ¿Qué pasó? No se pelearon. Dijeron, alto al fuego, no hay que matarse, perdóname, sorry, no era mi intención molestarte, no sé, mira concurrencia, yo poner misiles ahí en tu territorio, Castro es el culpable, tanta cosa. La cuestión está que no se mataron, como no se mataron, aquí empieza la carrera espacial de verdad, ya la carrera espacial, dicen, hay que pelearnos por quién llega más rápido a la luna, ya no con balas, sino con tecnología, conocimiento, sabiduría, quién llega más rápido a la luna, pues, eso se llamó la carrera espacial, eso se llamó la carrera espacial, ¿sí? Muy bien, entonces, crisis de misiles, ahí, importante, y otra, la guerra de Vietnam, chicos, la guerra de Vietnam había comenzado aquí en el 55, más o menos por aquí, todo este bloque es guerra de Vietnam, pero la guerra de Vietnam tuvo varias etapas, se comentó rapidito, Vietnam no era colonia de Estados Unidos, Vietnam era territorio francés, pucha, era colonia de Francia, Vietnam era colonia de Francia, los vietnamitas lo sacaron a los franceses así, al toque rapidito, menos de un año lo derrotaron a los franceses, entonces, como el socialismo ya se estaba expandiendo en Asia y había quedado con Corea del Norte, Estados Unidos dijo no, Vietnam ya no, Corea, bueno, pues ya, nos ganaron Corea del Norte, pero Vietnam ni de vaina, Estados Unidos se metió con todo a Vietnam durante años, desde el 55 más o menos hasta el 75, 20 años de guerra, mira tú, hasta acá, acá muere guerra de guerra. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos no quería mandar toda la carne al asador, nunca quiso hacer un ataque de grandes, ¿cierto? de grandes proporciones, ¿y por qué? Porque el presidente Kennedy había visto pues lo que había pasado en los misiles, entonces, atacar con todo Vietnam, nos vas a provocar de nuevo a la Unión Soviética y otra guerra, otra crisis de homicidio. Kennedy dijo no vamos a atacar con grandes cantidades de armamento, simplemente una guerra de baja escala, una guerra de desgaste, ya le ganaremos con el tiempo. Es allí y miren lo que les comento, es allí que los empresarios que venden armas en Estados Unidos viven de la guerra, viven de hacer guerra, ¿cierto? Son los empresarios vendedores de armas en Estados Unidos que viven de la guerra, porque si no hay guerra no venden armas, tiene que haber una guerra, le dicen al presidente norteamericano, señor Kennedy, ¿estás seguro? Mande un ataque de largo, ¿no? de gran alcance para que me compren mi cerro. Y Kennedy dice, no, no voy a mandar tal ataque. Ah, muy bien, dicen, los industriales venden armas en Estados Unidos y le dicen al presidente Kennedy, presidente Kennedy, la gente de las personas de de Texas, de Dallas, quieren verlo. Vaya a conversar allá con los empresarios, lo están esperando en Texas, en Dallas. La ciudad de Dallas es la capital de Texas, ¿no? de Estados Unidos. Entonces, el presidente Kennedy está yendo a Dallas, Texas y le dicen, pero señor presidente, por favor, saque el capó de su auto, ¿no? Queremos ver a usted y a su linda esposa Jacqueline Kennedy. Salen y un francotirador lo mata a Kennedy. Mataron a Kennedy, su cerebro salió desprendido ahí desde le rompió la tapa de la cabeza. Si hay una foto, hay una foto clarita, no la vean ahí está en internet pero sale clarito, ¿no? Le revienta la cabeza. Le dan un tiro certerísimo en movimiento, ¿ah? Oye, pues chico, ¿quién tiene esa precisión? Un militar, un militar, un francotirador militar de ejército. Entonces, lo matan, capturan al asesino y al asesino cuando lo están chimbando a juzgar otro francotirador lo matan. Para que vean, claro, nunca se descubrió quién mató al que mató a Kennedy, ¿no? Y a ese sí no lo encontraron. Y ese caso sí hasta ahorita, ¿no? Obviamente, pues lógico, que los mataron fueron quienes perdían con la guerra de Vietnam. Cuando muere Kennedy, asume Lyndon Johnson, ese sí era un locazo, y Lyndon Johnson para que vean alto que autorizó gran ataque a Vietnam. Y ese va a ser el fin. Porque ese gran ataque no surtió efectos. Pasaba los meses, pasaba los meses y la gente está esperando que digan, Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Nada, no ganaba. Nada que ganaba. Los vietnamitas lucharon todos, niños, hasta los perros, dicen, ponían bombas y se iban ahí a estallar, ¿no? Al campamento norteamericano. Todo un tema, todo un tema ese. Obviamente, el Vietnam estuvo privado por la Unión Soviética y China, ¿cierto? Pero ya está, Estados Unidos no pudo. No pudo. No pudo ganar. Como no pudo ganar, Estados Unidos pierde. Estados Unidos pierde y es la vez el episodio más complejo de la Guerra Fría. Chicos, una potencia mundial ha sido humillada por un país pobre, chiquito, de Asia. No tiene mayor importancia geopolítica, pero allí perdió Estados Unidos. Chicos, Estados Unidos pierde el Vietnam y su prestigio mundial de potencia se va al diablo. Tal cual. ¿Sí? Ahí les comento. Entonces, vamos a ir. Le dije crisis de domicilios por una tarde, mil novecientos, y agarra el Vietnam si duró veinte años. Pasamos por aquí. Chicos, las dos últimas etapas la detenté. ¿Qué quiere decir la detenté? El alto, no el alto al fuego. Te dije, después de mil novecientos crisis de domicilios, dicen, hay que, ¿cierto? Ver cómo llegar a la luna. Hay que preocuparnos por ello. Chicos, aquí acontecimientos dicen, esa etapa se hizo mucho más compleja. Europa, Japón logran restablecerse, sí, ciertamente, y tercer mundo, los países del tercer mundo se van a organizar en instituciones como el OPEP, que son petróleos, y los países no alineados. Lo que les permitió escapar de la dinámica mundial. Sí, les permitió escapar entre comillas, porque, como te digo, nunca hubo neutralidad, nunca hubo neutralidad cierta, entre todos los países. Tensiones, relajación, primavera de Praga. Ah, aquí cae la Francia de De Gaulle, ¿no? ¿Te acuerdas de Charles De Gaulle que te decía? Ya, acá se da mayo del 68. Acá se da mayo del 68. Chicos, mayo del 68 es, mayo del 68 te comento, es un punto aparte, ¿ah? A ver, ya voy a tener tiempo para hablarles de esto, pero mayo del 68 es un punto aparte del Ministerio Universal, ¿ah? Es una revuelta de jóvenes tremenda. ¿Dónde se logran los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales de darle un beso a tu novia en la calle, no se podía. Se logran derechos sociales muy interesantes, ya les comentaré sobre eso. Y finalmente, este, movimientos no alineados, aquí te pongo movimientos no alineados, los no alineados, porque no querían estar ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Chicos, terminamos con esto. Segunda Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría, ya con eso terminamos, cinco minutitos, con eso terminamos. En esta última etapa del conflicto se inició con la Guerra de Afganistán. Entonces, nunca lo olviden, si Estados Unidos perdió en Vietnam, la Unión Soviética también perdió. ¿Dónde? En Afganistán. Guerra de Afganistán. Aquí perdió, ¿ah? Guerra de Afganistán. Vean esto. Afganistán. Ahí perdió la Unión Soviética y perdió feo, feo, feo. Bien feo, pero. Entonces, sí que su prestigio también cayó, ¿no? Como potencia mundial. Ya está. Ajá, ahí para que lo lean, la, la, la Guerra de Afganistán, invasión, y también, ¿no? Perdió, perdió, la Unión Soviética pierde la Guerra de Afganistán. Finalmente, chicos, los gobiernos de, eh, Reagan y Gorbachev. Ajá. Los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos, en Ghana, este señor llamado Ronald Reagan, Reagan, y en la Unión Soviética, Gorbachev. Y aquí ya se veía que algo raro estaba pasando. ¿Por qué? Porque Gorbachev empieza a criticar a la propia Unión Soviética y crea una, y aparte, chicos, crea una, eh, política que se llama la perestroika y el glasnost. ¿Qué significa perestroika? Reestructuración. Dice, vamos a reestructurar todo el socialismo, ¿ya? Porque me he dado cuenta que el socialismo ya no va, ya fue. Vamos a reestructurar todo el socialismo, dijo, eh, y esa política llamada perestroika, chicos, finalmente va a hacer que se caiga la Unión Soviética. La otra política se llamó la glasnost, que es libertad de expresión. Ya está. En un país socialista, meterle libertad de expresión y a nuestro. Lo que hizo Borrachó fue dinamitar el socialismo. Le metió a este sistema de control estatal férreo, le metió libertad de expresión, la fregaza. Porque ahora cualquier persona puede crear un periódico un diario y, ¿no? Descentralizó, ¿no? La verdad única que venía del PQS. No, no, libertad de expresión. Eso se llama glasnost, libertad de informe, libertad de expresión. Y va a ser una causa, ¿no? De la caída de la Unión Soviética. ¿Cuándo cae la Unión Soviética? Cuando su prestigio se va al diablo porque pierde la guerra de Afganistán, estaba pobre. Ya Borbachó se da cuenta que el socialismo no sirve. Y de verdad, chicos, el socialismo no sirve. Cayó, se fue al diablo y termina la Unión Soviética en dos acontecimientos. Pónganlo aquí, Heraldón. 1989 cae el muro de Berlín, ¿sí? Copiló, 1989 cae el muro de Berlín y terminamos aquí. El 25 de diciembre de 1991 se desintegra la Unión Soviética. Navidad, 25 de diciembre de 1991 se desintegra toda la Unión Soviética. Y así termina, chicos, este punto llamado la Guerra Fría. Te leo las consecuencias y ahí cerramos. Consecuencia de la Guerra Fría. ¿En qué término? No todo esto. Mira tú. Casi 50 años de guerra. En 1991 se desintegra la Unión Soviética y se vuelve a reunificar Alemania. Estaba dividida, ¿te acuerdas? Ya se volvió a reunir. Consecuencia número uno, la reconfiguración del poder mundial. Sí, derrumbe la Unión Soviética Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y viene una última etapa que vamos a ver, chicos, la próxima clase que se llama globalización. Final de la utopía comunista. Sí, obviamente. No solo porque la Unión Soviética no sobrevivió, sino que los horrores de sus gobiernos revolucionarios se abrieron. Se descubrió que Stalin mató un montón de gente y la China de Mao también. O sea, que el mundo socialista que parece bonitito y todo lo demás trae grandes asesinatos. Acá también, acá también desaparecieron periodistas, ¿no? O sea, chicos, que si ustedes preguntan quién es mejor, capitalismo o socialismo, los dos son peores. No hay mejor, los dos son peores. Ruptura entre China y Unión Soviética. Sí, China, que se volvió socialista, pronto se separe de la Unión Soviética. Esa unión duró poquitito, poquitito. Instauración de dictaduras, inicio de guerras civiles, sí, sobre todo en el tercer mundo. Mucha dictadura. Ahí está Pinochet. Ahí el que ves ahí debajo es Pinochet. Ah, aquí también está el general peruano llamado Morales Bermúdez. ¿Sí? Arriba de Pinochet, a la derecha, ahí está un peruano llamado Morales Bermúdez que fue auspiciado por la CIA. Sí, lean el plan Cóndor, a ver, a ver si googlean, a ver si googlean, a ver si googlean el plan Cóndor, plan de la CIA norteamericana para derrocar gobiernos afines a la Unión Soviética e instaurar gobiernos pro norteamericanos, como en Chile, como en Argentina, como en Perú, como en Bolivia, como en Brasil, como en Colombia, como en Venezuela, como en México, como en El Salvador, como en todos los americanos. O sea que libertad, libertad ya había, ¿no? Porque nuestros pueblos elegían un país, un candidato socialista venía de Estados Unidos y lo mataba y volvía un procapitalista. Así bien bonita libertad. Claro. En fin. Chicos, pérdida de millones de vidas humanas. Sí, murieron muchas personas. Por esta pelea entre todos los enfermos, nosotros morimos. Y hasta ahorita, ¿no? Yo escucho hasta ahorita, sí, capitalismo, libertad, libertario, libertarios. Hasta ahorita nos seguimos peleando por una porquería que crearon estos dos que a nosotros no nos beneficia. Ni este, ni este. Escuchado, amigos, ¿no? Que se pelean porque uno es liberal y el otro es socialista. Ya está, no se puede ni hablar. Estúpido, ¿no? Una tontería, ¿no? Pelearse por ideologías que ni siquiera son de nosotros. Son de allá, de Europa, de Estados Unidos, ¿cierto? Que ninguno de los dos, te digo, nos beneficia, ninguno de los dos nos beneficia, nos ha traído matanzas, muertes hambrunas, todo el tema. Chicos, y para terminar, la reunificación alemana en 1989, tras el derrumbe del muro de Berlín y la obvia inferioridad económica, comercial y cultural de la RDA, que ciertamente estaba hasta las patas, a partir de entonces deja de existir, se reunifica Alemania y allí va, empieza la guerra fría con la repartición de Alemania y mira tú, termina la guerra fría con la reunificación alemana en el año de 1990. Y para terminar, si les gusta el fútbol, pasa lo siguiente, es muy interesante, tiene mucho que ver con la historia, por supuesto, 1990 se celebra el Mundial de Fútbol, Italia 90, ¿saben quién ganó la Copa Mundial? Alemania. Termina la guerra fría y la gran Alemania unificada, ahora sí, gana su Copa Mundial. Dicen, y aquí ya les digo que dicen, porque esto si no lo sé, dicen que pagaron a la selección argentina para que se deje ganar, ¿por qué? Ahí está Maradona, ¿no? Está Maradona. Dicen que le pagaron a algunos para que se dejen ganar, ¿por qué? Porque era Alemania, pues, era Alemania resurgiendo después de una cincuenta años de guerra fría, era Alemania que resurgía de sus cenizas y una Copa Mundial, pues, le ibas a dar una alegría al pueblo alemán todo, ¿no? Y dicen que fue una de las causas por las cuales Alemania gana la Copa Mundial de Italia 90, chicos, si les gusta el fútbol, chequen ese dato, Alemania ganó a la Argentina de Maradona, ¿sí? Muy bien. Con este dato futbolístico, chicos, cerramos nuestra clase el día de hoy, me cansé, espero que haya aprendido un poco más, muchachos, espero que hayan entendido esto, aquí está, muy bien bravo, con la separata, allí lo cerramos bien chévere. Bien, chicos, hasta aquí lo entendimos, todo bacán, todo chévere, todo chévere, chicos. Todo bien, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran comentarme? Creo que todo claro, ¿no? Muy bien. Chicos, cuídense mucho, espero que hayan aprendido algo más el día de hoy, ahora le paso la pizarrina, ¿cierto? Para que ahí complementen el tema que hemos hecho el día de hoy. Gracias, chicos, cuídense mucho aquí, corto. Bye, bye, cuídense, cuídense. y... ... ... ... Gracias por ver el video.